¡Gatos! Tengo que activarlo manualmente Gatos, bienvenidos una vez más a probando un mapa Houston llamado DEATH Una campaña que encontré en la workshop Que nunca antes había visto y esperemos que sea genial Voy a recalcar que he agregado un mod de zoom A las armas que no tienen zoom, no tienen mira Le agrega un movimiento de cámara Un movimiento en la cual le da una percepción como si fuera de zoom No mejora la precisión, no te quita lo manco Pero le da esa sensación Que a veces necesitas esa precisión Justo para salvar a un amigo, para matar a un smoker, etc. Porque si un zombie está al lado de tu aliado y no quieres darle a él Con este mod Ya podrías salvarlo y no hacerle daño a tu aliado Así que, let's go Primero es que juego este mapa No sé por dónde es el camino Oigo un boomer Oigo un boomer Hay una pared invisible No me digas que es de puzles Ah, esto de la sola persona ya es mío No tiene nada que ver con el mod No tiene nada que ver con el mod takim erstmal Buen tiro Abuelo Creo que el PRIMER zoom Nomás es necesario Tu up Tu up ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sal! ¡Atorabar! ¡Para de frenar a la puta! ¡Twitch! ¡Esloyo, no habla de la puta! No el que yo tenía de nada se verá el zoom aún así le diste el auto recuerda que está en constante movimiento, etc igual sé que va a ayudar con una magnum mejor todavía no no cuidado 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 ¡Alentín! 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 ¡Ah! ¡Está cargando! ¿Qué funciona? Hola Franco ¿Qué tal? Bienvenido ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Fuera! ¡Está cargando! ¡Fuera! ¡Recarga! ¡Guau! ¡Fuera! ¡Fuera! Vaya casa más chunga ¡Fuera! ¡Granadiña! ¡Venga venga! ¡Molotops! ¡Fuera! 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 ¿Para acá es? No lo sé Rick ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡ Alf! ¿Por acá no es? O si. Si sigue acá por acá. ¡Bate el clon! ¿De qué ayuda? Mira... En ocasiones que un... un... smokeracker a tu aliado necesite toda la precisión posible ahí va a servir un montón a mí me sirve un montón un regalito ¡GRANADA! Me quiero una pistola ¿Quién estás acá? Creo Cogeré otra pistola El camino dice... por acá, ¿no? Por acá está bien Hay un tank dentro así que por acá es ¡GRANADA! Y acá no hemos estado ¡Gracias! ¡MUERTO! No quiero bajar porque sé que ha venido el tank ¡Oh! No quiero bajar porque sé que va venir el tank ¡MUERTO! 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 No fue, vamos. YOLO. ¿Listo? ¡Alto a tierra! ¿Dónde estás? ¡Fuck! Ya vino. No lo veo. Está por ahí. ¿Dónde está el tanque? Vale, maldita sea. ¡Cuerpo de tierra! ¡Shit! Justo con cero de balas. ¡No me he quemo huelto! ¡No me he quemo huelto! ¡Fuck! ¡No me he quemo huelto! ¡Vamos! No me he quemo huelto! otro tank ¿Vueles un smoker? Tampoco creo que es otro tank ¿Y por dónde? Primero que despejar el área ¡Cuerpo a tierra! ¿Qué va tu tío? Tengo un poco de carro ¡Fuck! Justo lo que dije ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Desgraciado! ¡Venga! ¡Desgraciado! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Al morenaje! ¡No hacía falta! ¡Fijaos en esto! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias a ti! ¡Tiene menos balas! ¡Buenero! ¡No! 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 ¡ MUNICIÓN F*** Quiero bajar el volumen un poco Al mínimo No, no al mínimo pero... Está abajo Hay un boomer ahí fuera Recarga ¡Vamos! Recarga Recarga Cura Alois Recargando Me la agarró Francis No, yo la agarró Bill digo Recargando ¡Vamos! Al fin muy bien 15 minutos 15 minutos en el primer escenario este mapa además un montón creo por lo que pinta vale vale gracias pepito y como lo pruebo o sea en un mapa donde sea spam de hordas ahí lo pruebo? o nada operativo regulatorio de edición 3.0 y si voy a hacerlo amigos, ay mira esta te creo como si fuera una compañía de moda y listo esto no va a ser que los zombies comunes no sean mayores a 20 por horda agrega como dos para tener que ayuden en las campañas función de mapas Q-Zone agrega la dificultad para, más dificultad para los mapas dificultad como? te hundo una bala y te mandan al suelo o que? o un charger de un chargazo te manda al suelo y te lo mata o como? es mi modo de producir hacia ahí, tengo que tener capacidad por el máximo no? es una precisa creo que tiene sentido que no corra porque si corriera sería así no pues, las balas no le dan a cambio con la mira ojito armas por aquí oh fuck granada aquí hay un arma no, por fines demostrativos no usa arma de miras fijaos atención es serio? no te puedo creer uy no, un tank? no, un carro pensé que era un tank hola Marcos que tal? bienvenido como todo animal salto todos civilizados van por la escalera no se conocido el mapa no se conocido el mapa no se conocido 2 2 2 2 Como el Siento que yo juego un mapa similar. ¡Recargando! ¡Aca! ¡Au! Pensé que iba a doler. ¿Pero eres o no eres? Porque quiero ver, quiero mandar los... Las alertas acá. Hola Emir, ¿qué tal? Estoy probando un nuevo mod. No hablo de mapa, que siempre. Mod de zoom. ¡Espera! Tengo algo para ti. ¡Espera! Tengo algo para ti. ¡Fuego lento! ¡Fuego lento! ¡Fuego lento! No trota. Bien. De manera normal. Con shift. Va así. Con la mira. Va así. Me corre. Literal corre. Pensé que era estado shifteado. Hay que armar llegar. ¡Alerta! Lo mismo. ¡Munición! Nada. No. 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 No salió. Vamos a poner esto acá. No. 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 Venga. Toma esto. ¡Preparaos, nenas! ¿Por dónde? Creo que este mapa lo he jugado antes, pero aún no lo he grabado. Se le hace muy, pero muy conocido este mapa. Hola, Mir. ¿Qué tal? Entra si quieres. Estoy acá solo. ¡Vamos! Para. El ejército. Como si nos hubiera servido de mucha ayuda. Voy a la pared. No voy. Largo. Buen tío. Una bombita. Sería bueno. La bomba es la que necesito. Esto duró menos. No. Duró casi igual. Podocentro. Si cada mapa dura... Cerra, cerra. Si cada mapa dura 12 minutos... Ya pues... Durará... 56 minutos esta campaña. Left 2 tiene ciertas limitaciones porque el zoom es un script y no funciona dominando. Bueno, el plugin que tengo de zoom es así. Claro, corre, ¿no? Corre, corre. No creo poder entrar. Tengo... No tengo PC ni Steam. No, ok, ok. Lo probaré cuando termine la campaña. ¿Ves? Porque no creo que me deje... No creo que ahorita funcione. Aplique si lo instalo. Al fin. El M4. No, no, no. El M4. No, no, no. El M4. No, no. No, no. No, no. No, no. Como amo esa... Magmo. Ah, mira. Te da un minuto aquí. Pero voy a probar un mapa donde sea full spam. No tengo pensado cuál. Esto quiero jugarlo tal como es. No quiero jugar todo por aquí. Au rey. Niña. 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 Un disparo. Hola, Álvaro. Bienvenido. Estarrando. Vamos a dejar caso. Vamos. ¡No me caes! Vamos, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! cero balas suena como un smoker suena tan, mas bien ha recargado bueno, tiene buco hay tantas vueltas al menos tiene señalización recarga no hay otra arma munición y se recarga gracias gracias vamos a ver, laca aquí tenemos armas vamos a probar laca no lo agarre el NG creo es un efecto y su sonido así recarga mi mod o mod en general en general cargando reencarga recarga o los mods de boomer en general? en el mapa de su descripción ah, en este mapa, así que lo leí pero sí, hay efectos de sonidos que no, yo me doy la vuelta ah, mira no, yo creo que son los cumons el modo de cumons que tengo munición por acá, por acá a mandar, colega vamos a dar la vuelta literal por acá munición no me gusta quiero perderme es que esa es la experiencia, ves hemos dado la vuelta lo he reventado acá activa ya creo activa aquí no no, mejor igual no entiendo nada creo que todas las puertas se han abierto ya creo no, estamos regresando como dije cada mapa dura 12 minutos ¿está acabando conmigo? ¿está acabando conmigo? ¿está acabando conmigo? ¡Mumé! 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 Escopeta, suelo usar escopeta. Vale, vamos a operar con metraca. Ok. También con... Ya, voy a llevar una metraca. ¿El camino por donde es? Por allá debe ser. Todo bien. No, me recontra bien. Hace la compuerta para cons... ¡Recarga! ¡A recargar! ¡A recargar! ¡Aquí hay un arma! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Marigroso! ¡Cargando! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Ah, para luchar! ¡Puta mierda! ¡Ya vienen! ¡Bajo, arriba! ¡Ja, ja! ¡Llévate! ¡Granada! ¡Mápido! ¡Corre! ¡Mápido! ¡Corre! ¿Hueles al smoker? ¡Buenos! ¡Hueles al smoker! ¡Buenos! 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 ¡Hueles al smoker! ¡Buenos! ¡Bebé! Estoy bien En marcha otra vez, Luis Esa, ese grito no tengo, no es mod mío, es el mapa ¿Cómo no, carete? Ahí está, va a estar de fuga ¡Munición! Me quedo una bomba ¡Dadle algo de m... ¡No te curro! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Fuerpo a tierra! ¡Recarga! ¡Fuerpo a tierra! ¡Olé! A ver que entiende, tan tan... ¡No, tío! ¡Bots! ¡Muertos! ¡No fue que te curan los bots! ¡Es lo bueno de los bots! ¡ dużos! ¡No sonido! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡No sonido! ¡No sonido! ¡No sonido! ¡No es lo bueno de los bots! no sabía un ojito te puedes caer tus superpeses nos matan, oye soy flaco, que pasa buenos días, hola yoa, que tal, entras? un poco me vas a decir que no oh condenado ¡recarga! fin refugiaremos por fin al refugio todos ya ¡cúbreme! ¡vamos! 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 ¡cubro la reina! recién despierto ¿qué hora es allá? supongo que las 7 de la mañana hola Cristian, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿quieres entrar? es un mapa bien difícil ¿por qué estoy solo, no? recién he entrado Pepito los primeros dos escenarios ha durado casi media hora dos escenarios y pucha un poco serperteante serpente serpenteante el mapa las 6 ah, son 6 horas bueno, acá son las 12 y 40 la copeta la copeta la copeta La verdad, yo a Cristian Tengo un mod nuevo Es el mod de zoom, ¿no? Todas las armas que no tengan mira Le agrega como un zoom de cámara No es una mira telescópica Pero te da la sensación, ¿no? Ya hemos probado hace un rato Qué arma funciona mejor Pero igual te ayuda un poquito más Según yo, te ayuda un poquito más Funciona un montón para la Magnum Para el M4 y la Scar Además, además como que me cumple Pero con esas armas en específico Me ayuda un montón Corra Tienes la witch Con las balas perdidas Con las balas perdidas Con las balas perdidas No errores No errores, pero sí un bug O sea, está invisible Pues no se puede ver Gracias, pero tuve una complicación por la noche Estoy en el hospital Oh, qué pena Pues le puedes pedir a la enfermera Contra la... Ah, sí, pues, normal Darte una pregunta ¿Con cuál haces zoom? Con lo que hago zoom normalmente en cualquier arma Ah, clic derecho Yo tengo con clic derecho No, con clic derecho Lo he cambiado Con la rueda de empujo Con la rueda de empujo Y con clic derecho hago zoom Hay un boomer rondando No 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 es nuevo? si, es nuevo, recién lo han subido hace una semana recarga vamos, vamos vamos en el cuarto, 46 minutos me lo pido recargando no, no... viene no no ¡Quitándolo! Gracias. ¿Para dónde? ¡Rápido! ¿Para dónde es? Sí. Estuve con anestesia alucinando y vi cosas muy extrañas. ¿Cómo qué? Yo también he tenido sueños raros. ¿Raros? Sé que son raros. Reconra raros. Pero no me acuerdo. Es lo gracioso. Bueno, pero si más tarde estás libre, podemos jugar algo. Vale, vale. ¿Cómo qué? Mi Steam tengo Dota, Valorant, Heroes of the Storm, Balfour Blood. Ya sí. Ya sabes, lo de siempre. No regresaba, ¿no? Recarga. Míralo positivo. Hemos espejado el área. A recargar. Ya, el sitio comercial. De frente, a ver. Hemos vuelto al mismo lugar. No sé. Ahora lo vemos porque no tengo ni idea ahora. Vale, vale, vale. Acá está. Mira, un bujo. Un camión, es esto. Invisible. Ni super chica se atreve tanto. Recargue. Sí. Ops. Esto sí es una mierda. No, 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 no. ¡Granada! ¿Se abrió? Todavía. ¡Vale! Te voy a doler, ¿eh? ¡La encarga! ¡Míralo! ¿Qué falta? ¿Tanto demora? ¡Atento! ¡Viva! ¡Tú vas delante! ¡Me lo pido! ¡Me lo pido! esto falta tiene que llenar vamos a dar la vuelta joder, te he herido ¿sabrio? vamos me servirán ¡Mirad! ¡Rápido! afirmativo ¡Panter! ¡Panter! 11 balas ¡Atención! ¡Carga! balas, acá balas Bueno, que granadas. Jajaja, sorry. Seres con ojo y alas. Personas con vestimenta blanca y estuve encima de una nube. Llevo un señor con barra blanca y una túnica blanca, todo blanco. ¿No será el Jesus? ¿No? ¿El Dios Padre? Si lo ves y le hablas, dile que intento hacer las cosas bien acá en la tierra. Diles a mi parte. ¡Muerto! 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 ¡Muerto a tierra! Joder, tengo balas. ¡Recarga! Refugio. ¡Muerto! ¡Toma esto! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Hunter! ¿Dónde es? ¿Dónde es? acá hay munición tal vez se está acercando nunca sabe cuándo llega puede ser pero no es extraño ¡Diana! ¡Muyo disparo! necesito ya si uy no veo nada ¿cuándo aparecieron? claro caminaron de la nada volteé y aparecieron ¡Vale! 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 ¡Una witch! ¡Qué invoices! ¡Cutado! ¡Cuidado! Ese sonido... no es el... en el que ya tengo Pero... Se más se conoció ese sonido Ay, la caí Ese sonido es de... si lo escucho antes No veo nada No, 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 no era necesario Vámonos, vámonos Ok, no veo la señal Me curo Ya llevo la laptop, puedo contarme Dale, dale, entra, descargas la campaña y entras Aquí jugamos otra también Me siento que me he apartado un tren Un refugio cerca ¿Dónde? 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 No, no... ¡Fuze de miedo! ¡No!! ¡Qué tarea, tarea, tarea! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Hijo de ahora! ¿Qué hizo Zoe? ¿Estamos listos? Sí, así son los bots, tú sabes Prefiero un arma, laca ¡Cargando! ¡Olé! ¡Coño! El mapa 58 minutos, da mejor Supuestamente iba a durar 12 cada escenario Pero mira Una hora, va a llegar a una hora Y falta el final Que serán 10 minutos, imagino 5, ya, 5 a mínimo Máximo 10 Así que el video va a durar Una hora y 10 Alala ¿Quién me etiquetó? ¿Qué es? Le das F1, no, perdón Le das F2 ¿Qué es? ¿F2? No, no, automáticamente Automáticamente No, 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 la bota ¡Eh, casi estamos fuera de este Tucurio! ¡Os dije que os sacaría! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡No, no, 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 no! ¡Me lo pido! ¡Por ahí! ¡Por allí! ¡Coge ¡Más! ¡Mierda, Cristian! ¡No lo hicimos de noche, no! ¡De la nada! ¡No lo hicimos de noche! ¡No lo hicimos de noche! ¡No lo hicimos de noche! ¿En serio? Sí Ah, este mapa Ya sé por qué se me hacía conocido Lo vi en el stream De Alex Subaru Viene como tres stands, creo Con razón, dije Ese mapa se me hacía muy conocido ¿Por qué? Era por el stream No acorde Todo listo Cuidado, hay un mapa Hay diez minutos Apárense ¡Prepáraos, nenas! ¡Que vienen! ¡Muerto! Bueno, con el zoom Pues ¡No! 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 Vamos que tienen pocas balas ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Alter! ¡Potección! ¡Cargando! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Botiquín! ¡De acá viene Tutti! ¡Fuerzo a tierra! ¡Petezco! ¡A la vamos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ja, ja! ¡No! 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 Se puso de día otra vez, salió el sol Hola Hola Dani Ese mod de zoom, es el que está haciendo todo el stream Es un mod que le agrega zoom a las armas que no tienen zoom En verdad no es un zoom, no es una mira telescópica Es un zoom de cámara, un movimiento de cámara Pero te da la percepción de que es como si fuera un zoom Ayuda así Y en ciertas armas si es muy efectiva Como la magnum El AK, el M4 o la SCAR Las demás armas como que no, su fusil no tanto Su fusil no sirve Igual el arma se dispersa así, no Pero mira Es mi AK, normal ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Ai! ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Ah! ¡Je je je! Que había una granada ¡Je je! ¡Recarga! ¡Je je je! ¡ Prayerga! Tu tus yo tu ti ahora si, cuidado el tren el tren lo llevo tu ti ¡Listo! ¡Listo! ¡Nos vamos! ¡Listo! ¡Con tu y Boomer! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Alerto de copyright! ¡Alerto de copyright! La verdad no sea Toda esta hora y diez minutos que ha durado... ¡Ocho minutos! Ha durado la campaña Pero ese chiste del copyright va a ser regrabar todo Vale Bueno, esto fue la campaña Dead Se me hacía muy conocido porque lo vi en el stream de Alex Subaru Y claro, cuando vi el final me acordé cuál es Y eso Este... Dificultad Difícil, ¿no? Por toda la marea que nos dio De vueltas, derecha, izquierda, etc. Más de una vez hemos... Hemos caído del mismo error Dar vueltas y vueltas Pero estaba peor Dificultad Difícil Puntaje Con lo particular De... De ser laberintoso 8 8 de 10 Así que nos vemos al próximo Nuestro amigo El gato Bye Bye Un saludo Un saludo